Si consideramos el tema de salud, sobre todo alimenticia, y nos basamos en el siglo pasado, en los años cuarentas, en los años cincuenta, cuando relativamente había mínima obesidad a nivel mundial, hoy nos damos cuenta que los factores que había antes o carecían antes que eran gimnasios, que las mujeres prácticamente no había gimnasios para mujeres, es más, no había ni siquiera ropa deportiva para mujeres, era un tabú. Hoy por hoy vemos que hay muchos lugares, gimnasios, información, y aún así estamos en un problema de obesidad a nivel mundial por el tipo de alimentación y lo que las industrias han rebasado con sus diferentes productos químicos, que sabemos que por más que te cuides, tenemos una tendencia a subir de peso. Es muy difícil hoy por hoy mantenerte, entonces estar en tu peso es, hablando de salud, y es bastante difícil. Entonces el tema de hoy, por eso te digo, estar a la moda es tener información, elegir bien tus alimentos, cuidar tus ingestas, hacer ejercicio, todos esos efectos pues son muy importantes. Gracias.